Música Amigos de Tirando Deportes TV, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición Previo a Nochebuena, previa Navidad ya de a poquito terminando el año y por supuesto con la noticia que todos esperábamos Argentina campeón del mundo, el pasado fin de semana se coronó en un partido para el infarto Vamos a tener todo acerca de la selección argentina, de los festejos en las diferentes localidades, notas Y todo lo que tiene que ver con lo que ha dejado este Mundial de Qatar 2022 con Argentina campeón de este 2022 Y sumando su tercera estrella por supuesto al logo que ya está circulando también Y que por supuesto se van a venir las nuevas camisetas de la selección argentina También tenemos la palabra de Gastón Leva, nuevo entrenador de Atlético de Alia María para la temporada 2023 Y por supuesto un cierre con lo que ha dejado el Mundial de la mano de nuestro periodista deportivo Tomás Ávila Así que iniciamos esta nueva edición de Tirando Deportes TV Arranquemos esta edición amigos televidentes de Tirando Deportes TV Y vamos a hablar de la Liga Regional del Canalla Porque en los últimos días se conoció la noticia de que Gastón Leva Se suma como entrenador del equipo de Atlético de Alia María Tras su paso por Toro Club de Coronel Moldes En los últimos días se confirmó esta noticia Y Leva estuvo dialogando con nosotros Quien nos contó la preparación y todo lo que se viene para el 2023 Para Atlético de Alia María Gastón Leva dialogó con Tirando Deportes TV Y esto nos contaba Bueno Gastón Leva, flamante, nuevo técnico de Atlético de Alia María Muchísimas gracias por acercarte y por conversar con nosotros Bueno, sensaciones, sos nuevo técnico del Canalla Que tuvo una buena temporada ¿Cómo viste el equipo? ¿Cómo te sentís vos al asumir? Bueno, primero gracias Contento, estamos contentos Vamos a ser parte de un club importante en la Liga Un club que se maneja de forma ordenada Como nos gusta a nosotros Y bueno, a partir de ahí trataremos de nosotros también aportar lo mejor que tengamos Para darle al club, a los jugadores Darles nuestra seriedad Nuestra impronta Y bueno, aportar lo mejor que se pueda Después en cuanto al plantel Tenemos un plantel lindo, bueno Con muchos jugadores del club Es una de las ideas Pero bueno, obviamente que vamos a reunirnos en estos días Como para ver qué puntos podemos reforzar Más que nada para darle competencia interna al plantel Para que también los jugadores que puedan ir Aporten experiencia para los jugadores del club Y después que haya una competencia interna Como siempre digo Que yo llegue un jugador de refuerzo No quiere decir que se va a llevar una camiseta ya de titular apenas llega Simplemente llega a aportar al plantel Así como lo hacemos nosotros como cuerpo técnico En el caso de dar lo mejor para el club Y en cuanto a lo que vos viste de afuera Porque los he enfrentado Porque jugaste, o sea, dirigiste a toro ¿Cómo lo viste en cuanto a equipo? ¿Cómo viste el juego de ellos? ¿Qué crees vos desde tu parte Con tu juego de impronta? ¿Qué crees que podés modificar? ¿O qué crees que podés dejar dentro del equipo? Bueno, siempre que lo he enfrentado Es un equipo duro Con buenos jugadores Con buen pie Obviamente que cada entrenador tiene sus ideas Yo jamás hablo sobre las ideas de los demás entrenadores Al contrario Las respeto muchísimo Y nosotros vamos a tratar de aportarle a este plantel Principalmente lo que siempre intento cuando llegamos nosotros Es de ser lo más profesionales posible De que el club tenga una identidad ya a partir de todo eso Sé que es una liga que no es profesional Que es una liga amateur Pero nosotros tratamos de romper un poco el molde ese Y siempre creo que se puede ser mucho más profesional Y a partir de ahí los jugadores pueden mejorar muchísimo Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todo en conjunto Dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores Mismo pedírselo a la gente Vamos a un club grande O sea, es un club grande en la liga Creo que muy parecido a lo que me pasó en Dehesa En su momento, nada más que de la otra zona Cuando nosotros fuimos a Dehesa Era un club grande en la liga Que bueno, que venía de un tiempo largo sin poder lograr cosas Y creo que este club es algo muy parecido en esa situación Y vamos a tratar de nosotros de No solamente lograr algo deportivamente Sino que dejarles cosas al club Gastón, vos recién mencionás que considerás que la liga Es amateur todavía que le falta para ese profesional ¿Qué es lo que le falta? Porque obviamente tiene herramientas, ¿no? Como para poder crecer más como liga y como producto también Sí, yo lo hablo más Yo creo que la liga ha hecho las cosas bien A ver, hay muchas cosas para destacar No me refiero simplemente a lo que es dirigencial de la liga Sino que bueno, lamentablemente los jugadores muchos tienen que trabajar La mayoría Entonces bueno, hacerlo demasiado profesional a veces se complica Porque a mí me gustaría entrenar un doble turno Porque te gustaría hacer un montón de cosas Que por ahí se complica Y que obviamente con la calidad de jugadores que hay Podría ser mucho mejor Lo que pasa que bueno, hay que entender también Que los jugadores muchos no se pueden dedicar exclusivamente al fútbol Y eso por ahí hace de que se complique poder hacerlo demasiado profesional Me refiero más que nada a ese tema Después material hay, hay muy buenos jugadores Hay muy buenos entrenadores Los dirigentes creo que hacen las cosas bien Pero todos siempre, creo que todos, de todos lados podemos mejorarla Yo apunto siempre a eso Por lo menos lo que me corresponde a mí O a mi cuerpo técnico es Tratar de darle un toque de profesionalismo De todo lo que uno ha aprendido en todos los años de jugador De otros niveles y de lo que pueda aportar a la liga De nuestra parte siempre lo intentamos hacer Bueno y venir a dirigir a Toro ¿Cuál es la reflexión que vos haces como técnico en el club? ¿Cómo sentiste que se dieron las cosas? Bueno, se finalizó tu ciclo ¿Cuál es la reflexión que haces de Toro? No, de Toro yo creo que los 4 o 5 meses que hemos estado Fueron muy buenos porque cambiamos muchas cosas internamente Fuimos dándole nuestra impronta Los jugadores estaban todos muy bien Íbamos en un buen camino para el año que viene Inclusive la reserva la metimos en la final Y la primera estuvimos hasta una fecha antes de poder meterlo Pero bueno, no lo pudimos hacer De todas formas sabíamos que eso iba a ser un proceso Que tenía que ser más largo con muchísimos jugadores del club Y después obviamente que hay Por lo menos la decisión que fue nuestra de irnos Ahí siempre puede haber, digo, en muchos casos Así como yo siempre digo, los dirigentes Tienen la potestad de cuando a un cuerpo técnico no les gusta Por resultados, por determinada situación De poder ellos tener la potestad de decirle que se vaya En el caso mío como cuerpo técnico Cuando hablo cosas con dirigentes De mis manejos y de un montón de cosas De organización y demás Y por ahí estamos con ideas distintas En algún punto del camino Prefiero dar un paso al costado y irme Y obviamente que el club le dejo el camino libre Para que pueda buscar algo Que por ahí se identifique más con sus ideas Y por ahí yo puedo pensar esto Esto no quiere decir que he tratado mal en Toro Al contrario, me fui bien Lo hablé, se los dije Le dije que nosotros nos íbamos a los dirigentes Punto, nunca terminamos mal Nunca terminamos discutiendo Inclusive, tengo palabras de agradecimiento Con los dirigentes Porque en el tiempo que estuvimos Se han manejado bien Después que no compartamos ideas de manejos Es otra cosa totalmente distinta Bueno, y llegás al Canalla ¿Cuál es el perfil de Gastón Leva Y de su cuerpo técnico Para encarar este proyecto? ¿Cuáles van a ser tus metas? ¿Cuál es el mensaje? Sabemos que no te gusta dar mensajes Pero ¿Cuál es lo que vos querrías? ¿Cómo te querrías presentar? Mejor dicho, Atlético de Le María Para que nosotros ver Lo que vamos a hacer de Le María Está hablado con los dirigentes Es tratar de hacer un proceso largo Donde podamos lograr cosas Obtener cosas El primer paso es Ser un equipo muy competitivo Desde que arranque el proceso Hasta el momento que nosotros lo terminemos Es llevarlo al Atlético Siempre a ser competitivo Estar en las primeras planas Peleando campeonatos Hasta que se pueda dar en algún momento Dios quiera que sea en nuestro proceso Y en ese transcurso Proteger a los jugadores Cuando cometan errores Que son jugadores jóvenes Y hacerlos madurar Y que después al club le queden Como nos ha pasado en otros procesos En otros clubes 10, 12 jugadores Formados del club Que tal vez a veces Cuando vos haces estas cosas No tenés el tiempo No te da Que lo disfrutes vos Y tal vez lo termina disfrutando El club en un tiempo Eso es lo que podemos hacer Nosotros después Nuestro equipo Se van a ver equipos Que se van a ir a plantar A todas las canchas A ganarlo No soy de basarme En un esquema táctico Y muero en eso Si todos me conocen Que no soy un entrenador Que me identifico Con una tenencia de pelota Y de que no hagamos daño Me gusta que mis equipos Sean agresivos En cuanto a hacer daño A tratar de ganar Y que seamos protagonistas O sea No importa con quién No importa en qué cancha Bueno, eso va a ser un trabajo Que lo vamos a tratar de lograr Bueno, Gastón Muchísimas gracias Por tu tiempo Y muchísimos éxitos En lo que se viene En este nuevo proceso Con Atlético de la María Y por supuesto Muchísimas gracias Por compartir con nosotros Este año En el cual también Hemos tenido muchas conversaciones Y bueno También te hemos tenido en cuenta Y vos también a nosotros Sí, sí Agradecido a ustedes Por el trato Por el respeto de siempre Y bueno Les deseo todo lo mejor Que terminen bien el año Que sigan creciendo Y que tengan un muy buen año El año que viene Se los deseo de toda razón De parte de mi cuerpo técnico también La palabra de Gastón Leva Entrenador de Atlético de la María Confirmado para la temporada 2023 Y ahora sí Como siempre Lo hacemos en la previa de Nochebuena Y en la previa de Navidad Repasamos las noticias más destacadas Más relevantes De los últimos días En este bloque habitual De lo que dejó la semana Esporting Club de San Pacho Campeón del Clausura El Albo se consagró venciendo A Banda Norte Y de esta manera Bueno Tuvo un gran cierre de año Los Albos Que tuvieron esta victoria Por 82 a 68 Y le dio el triunfo Que permitió levantar el trofeo Y coronarse Como los mejores de la liga De la Asociación Río Cuartense De Básquet Así que las felicitaciones Para el equipo de Sporting Club De San Pacho Campeón del Clausura En Básquet Seguimos hablando de la región Porque la Copa Mitre Se está diagramando Y organizando En estos últimos días Bueno Equipos que por ejemplo Van a formar parte Y sorteos Que han quedado vigentes Con respecto A una nueva edición En la zona Juventud Unida De Coronel Valgorria Recreativo El Enense Riveros De Alcira Gigena Y Belgrano De Berrotarán En tanto que en la zona B Argentino Colonial Roncedo De Gigena Talleres De Berrotarán Y un elenco Que todavía falta De confirmar La Copa Mitre Que bueno Nuevamente tiene esta edición Con equipos De la región También Para encarar Una próxima temporada Y hablando de encarar El Albo Que está a pleno Ya En las semifinales Del torneo Regional Amateur El Albo De la ciudad De Río Cuarto Que está teniendo Un gran presente Dentro de este Torneo Regional Federal Amateur Y está Esperando Nuevamente Para enfrentar Al próximo Rival De cara A la semifinal De este torneo Nishi Japan Auto Parts Somos importadores Directos de repuestos De vehículos Toyota Mitsubishi Nissan E Isuzu Desde Río Cuarto Para todo el país El repuesto Para tu vehículo Importado Lo encontrás En Nishi Japan Auto Partes Whatsapp 358 490 1567 Teléfono 4644 580 Moreno 560 Río Cuarto Cuida tu casa Con Milibén Pinturerías Representante De pinturas Quimex Látex Revestimientos Plásticos Impermeabilizantes Productos para madera Pintura para piletas Y mucho más Estamos en Gobernador Guzmán 2275 Casa Central San Martín 1012 En redes Quimex Pinturería Miribel Whatsapp 358 482 8202 Río Cuarto Oviedo Oviedo Cars Detailing Tratamientos acrílicos Cerámicos Abrillantados Polarizados Limpieza interior Y preparados Para venta Y exposición En redes Oviedo Cars Detailing Teléfono 358 509 58 71 En Jack Sports Acompañamos a tu marca Para fidelizar clientes Diseños exclusivos Con el logo de tu empresa O emprendimiento Ropa deportiva y urbana Uniformes Envíos a todo el país Tu marca va a todos lados Con Jack En redes Jack Guión Bajo Oficial Jack Guión Bajo Oficial Nicola Agro Sociedad Anónima Siempre al servicio Del productor agropecuario Comercialización De agroinsumos Ganadería Servicios inmobiliarios Seguros generales Y mucho más Un nuevo enfoque De empresa familiar Avalada con más de 80 años De presencia En el mercado Teléfono 03583 481 557 Avenida San Martín Esquina San Juan Mataldi Córdoba El gobierno de la provincia Continúa haciendo caminos Para beneficio De todos los cordobeses En las altas cumbres El gobernador Juan Schiaretti Supervisó Los últimos trabajos Viales De acceso Al Parque Nacional Quebrada del Condorito Que incluyen Un nuevo portal De ingreso Un alto nivel De acceso vial Y la pavimentación Total De la entrada Al parque La provincia Ha invertido En este acceso 280 millones De pesos Y 70 millones De pesos Puso la nación Esta nueva obra Es un hecho clave Para el Valle de Punilla Tanto en la conectividad Y seguridad Del tránsito De pobladores Y turistas Como en la conservación De la biodiversidad De flora y fauna Que caracteriza A la quebrada Del Condorito Es una gran alegría Que ya esté Prácticamente listo Este nuevo acceso Para darle Más tranquilidad Más seguridad A quienes Nos visitan En nuestra bendita Provincia de Córdoba Córdoba avanza 1.100 kilómetros De rutas Y pavimento En solo Dos años Gobierno de la provincia De Córdoba Entre todos Hacemos YAMU Escuela de Natación Para Bebés Niños y Adultos Aqua Gym Aqua Spinning Y YAM 358 46 36 522 Pasaje Palsano 837 Río Cuarto Franco Fabril Desde 1974 Fabricantes de cabezales Maiceros Girasoleros Orugas Y Agropartes Una empresa industrial Con proyección Internacional Ruta 8 Kilómetro 412,5 Arias Córdoba www.francofabrilsa.com.ar Club Deportivo El Ciclón Escuelita de fútbol Fútbol femenino Reserva tu turno Para jugar en la cancha Al 3585 400 997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio Publicita en Tirando Deportes Y hace que tu comercio O empresa Llegue mucho más lejos Escribinos a nuestro WhatsApp 3585 409 065 Web www.tirandodeportes.com.ar En redes Arroba Tirando Deportes Carlos J. Lanzer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio del productor agropecuario Desde 1939 En redes Carlos J. Lanzer Mi 358 Coronel Moldes Municipalidad de San Basilio Apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio Junto al Deporte Maceo Construcciones Una empresa dedicada a la construcción en seco Sistema Steel Framing Todo para PVC Techos finos y desmontables Teléfono 3585 409 765 En redes Maceo Construcciones Somos garantía en construcción Frigorífico Coronel Moldes Ahora las puertas de Europa se abren a la calidad certificada de su producción Generando más desarrollo regional Plantas en Río Cuarto Justo de Arac Y Coronel Moldes Lácteos Don Pedro Una empresa familiar con proyección nacional Lácteos Don Pedro Zona rural San Basilio Teléfono 03585 491 182 Lácteos Don Pedro Amigos televidentes Continuamos en Tirando Deportes TV Ya repasamos la palabra de Gastón Leva Y las noticias más destacadas Y ahora es momento por supuesto de presentarte Este outfit que va muy de la mano con el verano Muy de la mano con Navidad De nuestros amigos de Mister Que nuevamente nos están acompañando en la conducción del programa Y pueden encontrar todo para esta temporada ya de verano Allí en Mister San Basilio También en las redes Arroba Mister San Basilio Con toda la colección Con ropa Con accesorios Con zapatillas Con mallas para la pile Bueno, todo absolutamente De la mano de Mister A quienes le mandamos un gran abrazo Por supuesto Y le deseamos una muy feliz Navidad Y noche buena Ahora sí amigos televidentes Continuamos con más info En Tirando Deportes TV Hablamos de lo que dejó el pasado fin de semana En el cierre del campeonato del karting Asfalto Cordobés Allí en el cartódromo de General Cabrera En donde se llevó a cabo la última fecha Con la participación de más de 120 pilotos en pista Y la consagración de 9 campeones Para este año 2022 Una gran expectativa Se vivió con gran marco de público Y por supuesto también pensando En el próximo año Con una coronación Con competencias inolvidables Que se vivió el pasado fin de semana Así en el cartódromo de General Cabrera En el mes del mundial Nosotros queremos festejar un golazo Llevamos 6.703 viviendas Entre adjudicadas Entregadas Y en ejecución Mediante créditos de la provincia 6.703 familias Que hoy gritan bien fuerte Tengo mi casa Tenemos nuestra casa Con el enorme orgullo de ser dueños Con la inmensa alegría De haber construido el sueño de la casa propia De 6.703 casas propias Estoy muy feliz Muy feliz de meterle mi casa en mi techo Logré darle un techo a mis hijos Aparte la satisfacción de uno De que lo puede pagar Que no es algo que viene de arriba Si no es algo con el esfuerzo que se hace Y uno lo va pagando Del 1 al 10 Orgulloso Muy bien Vamos a seguir construyendo Vamos a seguir sembrando oportunidades Para que más cordobeses Cosechen felicidad Vivienda Semilla El sueño de tu casa Crece Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos Nishi Japan Auto Parts Somos importadores directos De repuestos de vehículos Toyota Mitsubishi Nissan E Isuzu Desde Río Cuarto Para todo el país El repuesto para tu vehículo importado Lo encontrás en Nishi Japan Auto Parts Whatsapp 358-490-1567 Teléfono 4644-580 Moreno 560 Río Cuarto Nicola Agro Sociedad Anónima Siempre al servicio del productor agropecuario Comercialización de agroinsumos Ganadería Servicios inmobiliarios Seguros generales Y mucho más Un nuevo enfoque de empresa familiar Avalada con más de 80 años De presencia en el mercado Teléfono 03583 481-557 Avenida San Martín Esquina San Juan Mataldi Córdoba Club Deportivo El Ciclón Escuelita de fútbol Fútbol femenino Reserva tu turno Para jugar en la cancha Al 3585-4997 Club Deportivo El Ciclón San Basilio Frigorífico Coronel Moldes Ahora las puertas de Europa Se abren a la calidad certificada De su producción Generando más desarrollo regional Plantas En Río Cuarto Justo de Arac Y Coronel Moldes Mació Construcciones Una empresa dedicada a la construcción en seco Sistema Steel Framing Todo para PVC Techos finos y desmontables Teléfono 3585-409-765 En redes Mació Construcciones Somos garantía en construcción Publicita en Tirando Deportes Y hace que tu comercio o empresa Llegue mucho más lejos Escribinos a nuestro WhatsApp 3585-409-065 Web www.tirandodeportes.com.ar En redes Arroba Tirando Deportes YAMU YAMU Escuela de Natación para Bebés Niños y Adultos Acuagym Acuaspinning Y YAM 358-4636-522 Pasaje Palsano 837 Río Cuarto Carlos J. Lancer Consignatario de Hacienda Remates Ferias Ventas directas Transportes Al servicio del productor agropecuario Desde 1939 En redes Carlos J. Lancer Mi 358 Coronel Moldes Municipalidad de San Basilio Apoyando las actividades deportivas Municipalidad de San Basilio Junto al Deporte Franco Fabril Desde 1974 Fabricantes de cabezales maiceros Girasoleros Orugas Y Agropartes Una empresa industrial Con proyección internacional Ruta 8 Kilómetro 412,5 Arias Córdoba www.francofabrilsa.com.ar Lácteos Lácteos Don Pedro Una empresa familiar Con proyección nacional Lácteos Don Pedro Zona rural San Basilio Teléfono 03585 491-182 Lácteos Don Pedro En Jack Sport Acompañamos a tu marca Para fidelizar clientes Diseños exclusivos Con el logo De tu empresa O emprendimiento Ropa deportiva Y urbana Uniformes Envíos a todo el país Tu marca Va a todos lados Con Jack En redes Jack En la ciudad de Córdoba El gobernador Juan Escaretti Se reunió con las nuevas autoridades De la Unión Industrial de Córdoba Y acordaron crear La Agencia de Competitividad Para apoyar y contribuir A la mejora De las industrias cordobesas También el gobernador Recibió a autoridades De Volkswagen Argentina Quienes presentaron Un plan para fabricar El modelo Scrambler de Ducati En la planta industrial Córdoba Será la primera subsidiaria Del grupo En realizar el montaje De las motos Ducati De alta gama Fuera de Italia Por otra parte El gobierno de Córdoba Presentó una experiencia inédita Para reducir la huella de carbono Mediante una subasta De créditos de carbono desplazado La iniciativa apunta A monetizar La reducción de gases De efecto invernadero Incentivando la eficiencia energética Y las inversiones En energías renovables La provincia sigue apostando Al futuro de los cordobeses Gobierno de la provincia de Córdoba Entre todos hacemos Cuida tu casa Con Milibén En pinturerías Representante de pinturas Quimex Látex Revestimientos plásticos Impermeabilizantes Productos para madera Pintura para piletas Y mucho más Estamos en Gobernador Guzmán 2275 Casa Central San Martín 1012 En redes Quimex Pinturería Milibén Whatsapp 358-482-8202 Río Cuarto Oviedo Cars Detailing Oviedo Cars Detailing Tratamientos acrílicos Cerámicos Abrillantados Polarizados Limpieza interior Y preparados Para venta y exposición En redes Oviedo Cars Detailing Teléfono 358-509-5871 Continuamos amigos televidentes En Tirando Deportes TV Y no podía faltar la camiseta presente De la selección argentina En lo que va a ser este bloque Con algunas notas Que estuvimos realizando El pasado domingo Con los festejos Y también por supuesto Mostrar imágenes De las diferentes localidades De la región Cómo festejaron El triunfo De la selección argentina Y Argentina Campeón del mundo También la palabra De nuestro periodista Tomás Avila Contándonos El resumen El balance De este mundial Allí en Qatar 2022 Todo sobre la selección Campeón Aquí En Tirando Deportes TV Por fin La selección argentina Pudo traer La copa mundial De fútbol Argentina Y se dio por finalizada La copa mundial De Qatar Podemos decir Muchísimas cosas Muchos análisis deportivos Como lo hemos venido Haciendo en este tiempo Pero me parece A mi pensar Y también El de Tirando Deportes Que en este caso Nos vamos a Saltar esta parte Del análisis táctico Y futbolístico Que hizo la selección argentina Quizás solamente De decir De que fue un Crecimiento De menor a mayor Que el golpe Contra Arabia Había sido un golpe De realidad Para poder entender De que No iba a ser nada fácil El mundial Y que de esa manera Había que resetear Y dar de nuevo En este caso La felicidad Es muy grande Porque hay muchísimas cosas Que se lograron Gracias a esta copa del mundo La primera que nada El primer El primer punto Como bien podemos decir Es que El fútbol Le dio Algo que Messi buscaba Hace muchísimo tiempo Y que por una cuestión U otra No se pudo concretar El fútbol Le dio A Messi Una copa mundial Para que Su legado Pueda estar Completo Subtitulado Gracias por ver el video. Argentina, sí señores, como todos querían, es campeón de la Copa del Mundo. Estamos en Río Cuarto, en la Plaza del Centro y vamos a entrevistar a la gente. Mirá lo que es esto. Un segundito. ¿Qué significa Argentina campeón del mundo? Ay, es la bendición que necesitábamos, queridos. ¿Qué significa que haya este color en la Plaza de Río Cuarto y en todo el país? Ay, es divino. Es una alegría para todos los argentinos. Es lo que necesitábamos. ¿Cuál es la cabala? ¿O cuál fue la cabala en realidad? La cabala mía era ponerme la remera cuando iba a empezar el partido. Y pedile a Messi que Dios me escuchó, que fueran las patitas de él que hicieron los golpes. ¿Team de la escaloneta? Y más en los penales, por Dios. Si tuvieses que elegir un jugador del Mundial de Argentina, ¿con cuál te quedás? Ay, con Messi y el Álvaro. ¿Con el Dibu? Con el Dibu. ¿Qué crees que te digas? ¿Se está vendiendo a full? A full. ¿Qué tenemos por acá? A ver, compártelo. La calicita de niños, bocas, el bolquito de fútbol, espuma, remera de grande, bandera ya no nos queda más. Gorros, todo se vendió, todo. Bueno, gracias y a seguir disfrutando, a seguir celebrando. Gracias a ustedes por la nota. Seguimos con las entrevistas. Tenemos gente conocida que está festejando en la plaza de Río Cuarto. ¿Qué significa que Argentina sea campeón del mundo? Un montón de sensaciones. Es raro porque es para la primera vez, la generación nuestra, vernos por primera vez campeones del mundo. Así que significa un montón. Y más vivirlo con los amigos y todo es muy especial. Sufriste un montón, imagino, en este último partido. Hugo Cábala, ¿cuál fue? La Cábala, puedes siempre verlo con los mismos. Nosotros éramos los cinco, seis, siempre de las mismas personas. Y si hasta el último minuto se sufre, puedes decir, basta, ¿hasta cuándo? ¿Qué te pasó por la mente, por la cabeza cuando viste a Messi levantar la Copa del Mundo? Alegría inmensa por él. Por así por fin lo lograste, lo merecí a él y todo el equipo. ¿Hay festejos post-partido? Hay festejos, se está planeando. Gracias. Mirá, nada mejor que salir a festejar en la Plaza de Río Cuarto de esta manera, campeón del mundo. ¿Qué sensación? El felicidad más grande de mi vida. La verdad que esto se lo merecía la selección, se lo merecía a este muchacho porque la pelearon desde hace rato. La pelearon toda la vida enfermando y a pesar de todas las críticas, de todo lo que venían luchando, se le dio. Se le dio a Messi, se le dio a todo este grupo que es fantástico. ¿Primera vez que salís a festejar o ya en otras ediciones también? Salí a festejar en la Copa América y bueno, y antes no, no sé, en el 86, era muy chico y no viví esto. Hoy, gracias a Dios, lo puedo vivir con mi hija. ¿Qué cabal ha habido durante este Mundial para Argentina? No, poner la mejor onda y pensar siempre que iban a ganar. Esa fue la mejor cabla de todo. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando viste a Leonel Messi, a la escaloneta y a todo el equipo levantar la Copa? Esa Copa que tardó varios años en llegar, pero por fin se cumplió. Pasan muchas cosas en la cabeza, pasa pensar en ellos, en que se merecen todo esto, en lo que la luchan. En que aparte de ser jugadores, de ser ídolos, son personas como nosotros, son igual, igual. Te das cuenta que son pibes que la viven peleando de abajo. ¿A quién querés saludar en este festejo a nivel nacional? A todo el pueblo argentino, que lo disfrute, que se lo merece y que pensemos que mañana tenemos que salir a levantar un país que viene en ruina, pero lo tenemos que levantar entre todos. Gracias, a seguir festejando. Gracias, vamos, vamos. ¿Usted era abuela de Río Cuarto? ¿Se titula así? A mí me dice que sí, lo cierto, porque me han destacado así ahora. ¿Qué significa que Argentina sea campeón del mundo? ¿Cómo lo vive? Lo más hermoso, lo más bello. He sufrido una locura con ese partido. Con los años que tengo, es la primera vez que he sufrido tanto, pero está la suerte. ¿Tenía fe que Argentina se coronara? Sí, porque de manera le pedí tanto. Quisiera ese gol y Messi, ¿para qué va a poder seguir? La pregunta es si la gente quiere saber, ¿qué cábala tiene la abuela? ¿Qué quiere? La cábala, para ver los partidos. ¿Utilizó alguna cábala, algo o no? No, solamente le pido a Dios, lo siento. Que me dé salud para toda mi familia, para la gente que le dé salud, si yo no entiendo. Eso es lo único que le digo. ¿Qué pudo sentir cuando vio a Lionel Messi levantar esa Copa del Mundo tan deseada? Lloré, miré, hasta me descubre que vine para acá para futejar, porque era lo que yo quería, futejar con la gente. ¿Qué significa para usted Río Cuarto así, repleto de gente y todo de un mismo color? Una hermosura, una hermosura y demuestra que somos argentinos verdaderamente. Si la abuela quiere mandar sobre el final algún saludo. Yo quiero que todos sean felices con esto, que podamos estar unidos siempre, no solamente por el partido, sino con todo. Realmente, eso es lo que le digo a todos. Salud y tranquilidad para nosotros. Gracias, abuela. Seguir disfrutando. No, por favor. La noticia destacada de la semana tiene que ver con la región, con General Cabrera, porque Nicolás Cavigliazzo junto a su pareja van a competir en una nueva edición del Dakar. A días nada más para el lanzamiento de esta nueva edición. El oriundo de General Cabrera mostró su felicidad de poder competir nuevamente en el Dakar en esta edición 2023, junto nada más y nada menos que a su pareja. Y, por supuesto, también quien va a integrar el equipo de Nicolás Cavigliazzo durante esta nueva edición y junto a todo el equipo que ya viene trabajando durante todo el año para esta nueva edición. Así que las felicitaciones, por supuesto, para Nicolás Cavigliazzo y para todo General Cabrera. ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! Que estas fiestas traigan paz, amor, buenos deseos y la posibilidad de seguir compartiendo juntos nuestra pasión. Son los deseos del MTV La Vuelta de Alpa Corral. El Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto les agradece por un gran 2022 y desea que estas fiestas sean de amor, paz y familia. ¡Feliz Navidad y feliz 2023! Hemos llegado al final de la edición de Tirando Deportes TV. Por supuesto, contentos, felices y alegres por esta Copa del Mundo que se ha llevado la selección argentina, la escaloneta y nada más y nada menos que el mejor del mundo, Lionel Messi. Desearles a todos que tengan una gran noche buena, una gran Navidad sobre el final. Vamos a compartir saludos de empresas y comercios que se han sumado a esta edición de Tirando Deportes TV, por supuesto, para agradecer y saludarlos a ustedes que han formado parte de este año 2022. De nuestra parte, nos vamos a encontrar la próxima semana en una nueva entrega de Tirando Deportes TV, ya pensando y dando el cierre al 2022. Y recuerden que durante enero también vamos a estar presente con todo lo que tiene que ver con lo mejor del 2022 para las diferentes señales televisivas de la región y también para nuestro canal de YouTube. Así nos vamos y así les deseamos una gran noche buena, una feliz Navidad de parte de todo el equipo de Tirando Deportes TV. Amigos televidentes, continuamos, venimos de saludar a las... Van de vuelta. Ah, te viniste en el autito, bro. Ah, pobre, dale. Tenemos que marcar la primera pausa, saludamos a las empresas y comercios y se ha... Sí, muy bien. Ay, bro. Continuamos, amigos televidentes, en Tirando Deportes TV, decirte que te pasó. No, no, no. Oye, qué c*** es eso. Seguimos en este Tirando Deportes TV, por supuesto, renovando el saludo para las... Ya vamos transitando los últimos minutos del programa, pero antes, por supuesto, también en otro... El perro c*** es ese. Que se ha sumado a Tirando Deportes... Me voy a tener que ir, c***. Por supuesto, para pasar un egreso o alguna estación que... No, no, me fui la... Iba a decir... Arrancando diciembre y, por supuesto, en esta nueva edición de Tirando Deportes TV tenemos mucho material... Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta edición de Tirando Deportes TV, decirte que revivas cada una de las ediciones a través de nuestro... Plata... Nuestro canal iba a decirte... Amigos de... No, ya dije... Que te pueda sumar también a... 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 Amigos televidentes, hemos llegado al final de esta edición especial por los dos... Algunas entrevistas dentro de estos dos años ya de vida de este producto llamado... Porque el pasado fin de semana perdía su encuentro 2 a 0 frente a Atlético San Pacho, revirtió la situación y logró nada... Continuamos, amigos televidentes... Seguimos en esta edición de Tirando Deportes TV y ahora, por supuesto, como siempre lo hacemos, saludamos a nuestros amigos de Mister... Indumentaria macule... Maculina... Pará, pará... No, revamparé... Ya va a salir... Bueno... Vamos... Continuamos en Tirando Deportes TV, amigos televidentes, tenemos que decirte que te puedo sumar a través de nuestras redes... www.... ¿Qué hace, p***? ¿Qué pasó? No, por eso te lo tengo que guardar... Publicitá en Tirando Deportes y hace que tu comercio o empresa llegue mucho más lejos. Escribinos a nuestro WhatsApp, 3585-409-065, web www.tirandodeportes.com.a En redes, arroba Tirando Deportes.